Pues bien, vamos a comenzar esta video review de este sensacional, más que reloj inteligente le podríamos llamar reloj con conectividad bluetooth que es capaz de hasta recibir y realizar llamadas y llamadas telefónicas sin la necesidad de sacar el smartphone el Iradis X9Y6 viene de esta elegante cajita cuadrada que vamos a abrir así y como veis ya se nos presenta el reloj que como es lógico yo ya lo tengo habilitado bien, como veis viene el reloj con una total apariencia al watch de Apple al reloj de Apple, aunque lógicamente es un clon de ese reloj que no cuenta ni con sistema operativo Apple ni con sistema operativo Android, más que nada es un reloj, un detallito, un reloj bluetooth muy funcional sobre todo si queremos un reloj capaz de ser autónomo del smartphone ya que cuenta, como vais a ver ahora, con conectividad para meter nuestra tarjeta SIM y tarjeta de memoria como veis en la cajita si levantamos esta parte nos llega su cable USB micro USB que es para la lógica carga del dispositivo y aquí nos viene una serie de libros de instrucciones así como la garantía, esto es todo con lo que cuenta esta cajita del terminal aquí veis la garantía y viene con un protector de pantalla un protector que yo no suelo utilizar como os digo, no es un reloj que podamos considerar un reloj inteligente en sí ya que simplemente vamos a poder recibir nuestras notificaciones, todas ellas, en la pantalla del reloj y consultar una previa de la notificación, no vamos a poder interactuar con ella lo único que vamos a poder interactuar con el reloj es que vamos a tener un manos libres en la muñeca ya que vamos a poder escuchar la música, todo lo que pase en nuestro smartphone lo vamos a escuchar siempre que lo tengamos conectado a través de su altavoz, potente altavoz del Iradish SKY9Y6 así como hacer llamadas de teléfono, recibir llamadas de teléfono y enviar y recibir SMS sin necesidad de tener el smartphone en la mano bien, vamos ya a las características del propio reloj que cuenta con una pantalla de 1,54 pulgadas con tecnología 2,5D es una pantalla con tecnología también Radium, que no sé muy bien lo que significa HD, es un reloj inteligente o más bien como os digo, más que inteligente un reloj Bluetooth que nos va a permitir recibir y realizar llamadas así como recibir y mandar SMS sin la necesidad de sacar el móvil del bolsillo o incluso de manera autónoma mediante la incorporación de una tarjeta SIM y tarjeta de memoria bien, vamos a ver, su correa por ejemplo es una correa de goma que tiene un tacto muy bueno y como veis unos acabados muy buenos del reloj su parte frontal como veis la pantalla es de 1,54 pulgadas nada más entrar al sistema vamos a ver el skin del reloj que tenemos varios para elegir, ahora os lo voy a enseñar y aunque esto parezca que son dos botones en realidad aquí tenemos la cámara una cámara que lleva integrada y este sería el botón para bloqueo, desbloqueo y apagado y encendido del terminal si clicamos una vez veis como vamos a poder cambiar el propio skin del reloj y contamos con estos tres a mi personalmente me gusta este ya que queda como más bonito bien, si hacemos así vamos a entrar en una especie de ajustes rápidos haciendo el sweep donde vamos a tener acceso a estas opciones del teléfono a la radio FM ya que cuenta con radio FM aunque vamos a tener que conectar un auricular creo recordar o el USB bien, como veis si seguimos desplazando vamos a entrar ya a la propia interfaz que es la interfaz que quiere imitar al Apple Watch es una interfaz donde tenemos en primera estancia las configuraciones propias del reloj clicando en el propio icono del reloj vamos a tener acceso a todas las configuraciones modo horario el idioma que está completamente en español etc, etc aquí tendríamos acceso a nuestros mensajes escribir mensaje buzón de entrada borradores y buzón de salida lógicamente este reloj vamos a tener que teclear el mensaje con la mano un teclado pequeñito ya que no cuenta con la peculiaridad de los relojes Android Wear que podemos interactuar con ellos con la voz para sincronizar este reloj con el smartphone no vamos a necesitar nada en principio para sincronizar SMS y llamadas no vamos a necesitar nada ya que eso simplemente entrando en el Bluetooth y activándolo y activándolo en el teléfono y buscándose uno con otro se va a emparejar lo que sí que necesitamos es a la hora de querer recibir las aplicaciones es una aplicación que nos recomienda la casa fabricante de estos relojes inteligentes que es una aplicación que se llama Bluetooth Notifier esa aplicación no funciona bien en muchos terminales Android y yo os voy a dejar en el link de la descripción del vídeo otra aplicación que se llama SmartWare que esa sí que funciona y nos va a permitir sincronizar todo nuestro reloj para que recibamos las notificaciones y podamos leer una previa de todos nuestros mensajes notificaciones del sistema, Whatsapp y de todas las aplicaciones que nosotros marquemos como predefinidas bien, como veis la transición entre pantallas es muy buena cuenta con un procesador MediaTek 6260A que es suficientemente potente como para mover el sistema operativo propio que lleva este reloj como veis aquí tenemos acceso al dialer telefónico yo no lo puedo probar aquí en mi casa ya que no tengo cobertura de red aquí tendríamos acceso a nuestros contactos aquí tendríamos acceso a la lista de llamadas perdidas, etcétera, etcétera como veis y si seguimos para atrás aquí tendríamos acceso a las configuraciones de Bluetooth igual que aquí para buscar un nuevo dispositivo Bluetooth vamos a desplazar y aquí ya contamos con más opciones por ejemplo la opción de modo sueño que sería para monitorizar nuestro tiempo de sueño aquí tendríamos la opción de recordatorio de ejercicio esto es una tocada de huevos es una aplicación que le vamos a programar un tiempo aquí y cuando el terminal, el dispositivo detecte que estamos más de ese tiempo sentados o sin movernos nos va a saltar una especie de alarma para que nos diga ¡eh tú! mueve el culo y ponte a andar o mueve el culo y ponte a hacer ejercicio lo que os digo una verdadera tocada de huevos que para mí es totalmente inútil si damos al icono del candado vamos a poder buscar el teléfono si nos hemos separado del teléfono o no nos encontramos le damos y va a emitir un sonido el teléfono igual que si activamos anti-loss es anti-perdida si el propio reloj se aleja del smartphone pues nos va a avisar de que hemos superado la distancia de 10 metros por ejemplo o la distancia predefinida para que no perdamos el teléfono o para que lo podemos encontrar si no lo encontramos si clicamos a este botón azul sería para lanzar la cámara aunque no sé por qué ahora me pone que hay un fallo ya lo probaré y como veis aquí vamos a entrar ya a las propias notificaciones donde como veis aquí tengo una notificación de Gmail que simplemente vamos a poder verla y desde las opciones la vamos a poder borrar directamente le damos que sí y como veis pasamos a la siguiente notificación que sería la ejecución de radios de España que la estoy ejecutando en el smartphone para que podáis ver como es el sonido de este terminal es más, la vamos a abrir ahora voy a ir atrás y esto es lo que podemos hacer con las notificaciones no vamos a poder interactuar con ellas para nada aquí tenemos acceso de nuevo a los ajustes y vamos a seguir pasando y aquí tendríamos acceso por ejemplo a las alarmas aquí acceso a los perfiles de sonido aquí acceso a la calculadora al calendario y desde aquí es un acceso que nos pide que nos descarguemos alguna aplicación que realmente no sé para qué sirve ya os digo es un reloj que para tener un detallito con algún amigo alguien que cumple años es una muy buena opción ya que cuesta alrededor de unos 30 euros es un reloj muy barato y bueno por lo que nos ofrece es una muy buena opción de compra si damos a este icono vamos a poder reproducir la música directamente del terminal acabamos de recibir una notificación me salgo y si le doy al play vale porque estamos ejecutando radios de España por eso bueno y estoy acabando de recibir todas las notificaciones vibra el teléfono al final bueno la música no la voy a poner porque no quiero que Google me bane el vídeo aquí tenemos acceso es un explorador de archivos vamos a abrir la cámara y como veis aquí tenemos la cámara donde simplemente espero que lo podáis ver voy a poner aquí simplemente si cojo la caja del teléfono como veis aquí se puede ver y simplemente clicando aquí tomaría una foto que la verdad está bastante bien esto yo lo considero como una aplicación espía aquí tendremos acceso a la configuración propia de la cámara balance de blancos modo de escena etcétera etcétera almacenamiento rectora de valores de fábrica etcétera deciros que es una aplicación cámara muy básica pero que que bueno en plan modo espía es una muy buena aplicación vamos a ir aquí a la opción de fotos y como veis vemos aquí la última foto que hemos tomado no tenemos ni bien to zoom ni nada por el estilo pero bueno es una muy buena opción ya os digo que es un terminal muy baratito y que realmente da un buen resultado no os he dicho que la batería cuenta con una batería de 350 mAh ahora abriremos la parte de atrás para que lo veáis y una batería que por el sistema de notificaciones que solo va a conectar a bluetooth pues nos va a aguantar bien bien el día de uso el caso es cuando lo queremos utilizar de manera totalmente autónoma y le vamos a incorporar una SIM y una tarjeta micro SD en ese caso por la batería va a reducirse bastante su autonomía ya que nos va a durar aproximadamente unas 16 horas de uso y todo dependiendo del tiempo que tengamos el velo encendido o sea con pantalla encendida o hablando ya que vamos a poder realizar y recibir llamadas de manera independientes al smartphone metiendo la tarjeta SIM y la SD card vamos a poder ir por ejemplo a correr a hacer una actividad física sin la necesidad de llevar nuestro smartphone y nos va a sonar perfectamente el teléfono y vamos a poder realizar llamadas de teléfono perfectamente desde la propia interfaz de usuario y la verdad es que es muy buena esa opción ¿qué más os quería contar? vamos a pasar aquí tenemos un navegador que eso no va aquí tenemos la grabadora de sonido pero para abrirla tendremos que desconectarnos de la música Bluetooth yo le voy a decir que no porque os tengo que enseñar alguna cosita más y bueno aquí tenemos opciones un cronómetro ¿qué más tenemos por aquí? la hora mundial esto lo mismo tenemos que desconectar esto es el productor de vídeo que también tendría que desconectarme y otra aplicación que actualmente no está disponible ni esta de navegación ni esta de aquí están disponibles de momento y ahora volvemos a la pantalla inicial si hacemos un desplazamiento hacia debajo vamos a ir a la interfaz primera que vemos cuando encendemos el reloj donde tenemos acceso al dialer directamente y tenemos acceso a los mensajes SMS ¿vale? y si hacemos el desplazamiento contamos con una cómoda un cómodo tenón de notificaciones donde vamos a poder aquí activar Bluetooth acceder al sonido al modo vuelo y al brillo y desde aquí a las propias notificaciones recibidas últimas notificaciones bien vamos ahora a mirar la parte de atrás y a mirar su contorno por aquí tenemos un altavoz y micrófono para las llamadas y si abrimos esta compuerta digamos este slot vamos a ver como aquí contamos la conexión micro USB para la carga del terminal y la transferencia de datos vamos a cerrarlo y como os he dicho en este lado botón power bloqueo de bloqueo y la cámara y en la parte de atrás vamos con mucho cuidadito a abrirlo por un lateral como veis aquí hay una hendidura para poder abrir la tapa este hay que hacerlo siempre con cuidado y vemos como tenemos la batería integrada de 350 mAh y si la quitamos que para ello ahora lo haré primero os voy a enseñar la música o sea como suena el reloj porque si no no va a tener sentido estar de bien voy a abrir por ejemplo desde mi smartphone voy a abrir la aplicación de la radio a través de internet y ahora cuando la radio empiece a emitir se va a escuchar a través del reloj vamos a esperar a que se cargue ya que va a través de internet y tarda un ratito esto que recibo aquí es una notificación ahora mismo estamos escuchando la radio a través de internet pero es una aplicación que tengo instalada en el smartphone tened en cuenta que cuando cuando el terminal voy a dar la pausa cuando el terminal está conectado vía bluetooth está conectado al audio y a las llamadas es decir cuando recibamos una llamada en el smartphone va a sonar por aquí y la vamos a poder coger directamente desde el smartwatch y poder contestar sin necesidad de sacar el smartphone pero esto también si queremos escuchar música o estamos ejecutando algún juego o viendo el canal de youtube viendo el youtube también nos va a aparecer aquí el sonido vamos a ir por ejemplo a la aplicación de youtube y ahora vais a ver como desde la aplicación youtube vamos a entrar voy a entrar estoy abriéndola en el smartphone voy a entrar a la aplicación de youtube y voy a poner cualquier vídeo para que veáis como todo lo que hagamos a través del terminal incluso los sonidos del sistema se va a escuchar a través del teléfono ya que es un simple bluetooth vamos a darle aquí a este vídeo por ejemplo tened en cuenta que lo que suena es el reloj ya que es un simple bluetooth os digo que no os perdáis a continuación otro vídeo donde os voy a enseñar como se empareja el dispositivo simplemente por bluetooth lo vamos a emparejar perfectamente pero como instalar una aplicación que va a corregir los defectos de bluetooth notifier que es la aplicación que nos aconsejan instalar pero que no vale para nada por lo menos en este reloj por ejemplo sincronizándolo con el one plus que es android 5.1.1 en versiones de lo lipo ven adelante bluetooth notifier no vale para nada y vamos a tener que instalar una aplicación que se llama smartwatch que en un siguiente vídeo os voy a enseñar como se instala para acabar como os digo voy a apagar el terminal para que no se me joda alquilar la batería lo vamos a apagar por completo y le voy a quitar la batería para que veáis como cuenta para la introducción de una vamos a ver si la quito bien vale ya la he quitado aquí tengo la batería en la mano y como veis aquí contamos con ranura para la micro SD aquí y aquí con una ranura para una tarjeta sim de las pequeñitas también esto es ideal para que podamos disfrutar de nuestro smartwatch sin necesidad de llevar el smartphone encima es una peculiaridad que nos va a servir para un ratito que nos vamos a pasear o nos vamos a hacer ejercicio por la montaña a circular en bici pues no vamos a tener que quedar con nuestro smartphone porque simplemente sacando la tarjeta sim y colocándola aquí ya vamos a disponer de un teléfono con capacidad de conexión hasta 3G y sin duda por su relación calidad-precio es un reloj muy interesante que lógicamente no le vamos a pedir lo mismo que Android Wear pero es muy muy funcional por unos 30 euros puesto en casa y con un añito de garantía